Una mujer denunció que su vecina intentó matarla en medio de un incidente registrado en la comunidad de los toros de esta ciudad. Se trata de Ángela María Tejada, quien dijo que la otra mujer identificada como Eva intentó matarla con un cuchillo por la disputa con el servicio energético de la casa. Y eran como las nueve de la noche. Y la mujer fue la del lado. Al querer irme a matar y con una bricha se me metió. Cuando se me metió, se metió la menor. Para que no me matara ahí, yo para defender y me cerré la puerta. Después nos trancamos para acostarnos. Cuando yo me acuesto, ella volvió con ese cuchillo y primero fue con una bricha. ¿Pero por qué fue? Explíqueme, ¿cuál es la situación entre ustedes? ¿Por qué fue que vino? Sí, ¿por qué es la situación? ¿Por qué la amenaza? La amenaza es que el marido mío le ha puesto la luz y usted sabe que la luz, estamos pagando, se la pusimos. Entonces ella se reveló y salió con una bricha primero a matarme. Y después, yo estaba haciendo la cena, que ni pude trapear y vea que ya tengo el regreso. Bueno, llegamos y nos trancamos. Después que yo me acoté, que me acoté. Ella volvió como a la una y me estaba tomando la puerta también y luego con ese también. O sea, porque usted le puso la luz a ella. Ajá. Entonces ahí llegó la niña menor y me agarro para que ella no me matara, porque ella fue con una bricha. ¿Cómo se llama ella? Eva, en los toros. Ella es su vecina. Sí. ¿Dónde fue eso? En los toros. ¿De qué para usted no era? ¿Eh? ¿De qué es la autora? ¿Justicia? ¿El nombre suyo es? Para NTN, Iliana Durán.